Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al séptimo video de nuestra serie Aprendiendo HTML. El objetivo de estos videos es que ustedes vean que, bueno, cómo se maneja HTML y que vean que no se pueden poner las cosas solo porque sí. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la clase 4 de los encabezados? Muchas veces yo creía, y he visto que mucha gente sí lo hace, que ponemos estos encabezados, los series del H1 hasta el H6, para recalcar el título, para poner el texto más grande. Entonces ya vimos que eso no es de esa manera. Nosotros usamos títulos en HTML para realmente poner títulos. Si queremos hacer algo más grande, le damos un estilo, le ponemos algo, un tipo de fuente diferente, lo ponemos en negritas. Entonces, para eso voy a hacer esta clase, para ver cuáles son las formas en las cuales podemos editar el formato de nuestro texto en HTML. Dicho esto, empecemos. Paso número 1, creamos nuestra estructura, que es HTML5. Listo, por ejemplo, en Visual Studio 12 de manera automática. El título va a ser formato. Formato. Déjenme cerrar esto. Listo. Yo no estoy mal. Formato. ¿Qué está haciendo esto? Queda de verte otra cosa. Ahí está. Ok, entonces vamos a empezar con el formato básico. Body. Entonces quieren poner un título, ponemos un título, que es H1. Bueno, de hecho, ahorita les voy a enseñar cómo hacer divisiones, cómo crear bloques. En la siguiente clase les voy a explicar la diferencia entre etiquetas o entre comandos o elementos de bloque y elementos en línea. Por lo menos vean que tenemos elementos de bloque y elementos de línea. El bloque los vamos a utilizar, eso es el div. Eso es para hacer divisiones dentro de nuestra página. Bueno, a cuanto a todo el HTML únicamente tenemos elementos. Y con este div vamos a dividir los elementos en diferentes bloques. Entonces, empecemos. Vamos a decir que tenemos un título. Vamos a irle. Formato básico de HTML. Listo. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro título. Listo. Pero ¿qué pasa si quieren tener todo centrado? ¿Qué pasa si quieren poner todo de manera centrada? Aquí podemos dividir. Pero es la gran división. Si queremos poner todo de manera centrada, únicamente en esta división que estamos creando le decimos style. Entonces style es un atributo. Y este tiene como atributo el text-align. Y le vamos a decir que es centrado. Salvamos. Este jeje, me cierro. No sé por qué está abriendo. Listo. Ya pone todo esto de manera centrada. Después, vamos a empezar con lo básico. Vamos a ver primero el texto normal. Texto normal. Es el texto normal. Así se va a ver su texto. Está centrado. ¿Por qué? Porque yo le dije que todo esto lo quería de manera centrada. Todo lo que está dentro de este elemento. Sí, de repente es nuestro elemento. Nuestro elemento empieza con la etiqueta y se reconoce una etiqueta. Entonces todo este elemento que es una división o es un bloque. Va a estar centrado. Si yo pongo algo fuera de ese bloque. Eso ya no estaría centrado. Vamos a ponerle fuera del bloque. Salvamos. Refrescamos. Y ven, esto ya está fuera del bloque. Entonces, este style únicamente abarca o tiene alcance dentro de nuestro bloque. Dentro de nuestro elemento div. Entonces es por eso que lo que está fuera ya no pertenece a nuestro bloque. Entonces, texto normal. Y vamos a empezar a decir... ¿Qué le ponemos? Texto negrito. Vamos a empezar con negritas. ¿Cómo hacemos una negrita? Es muy sencillo. Así como ponemos la P para párrafo, ponemos la B para negritas. Entonces, esto son negritas. Así de sencillo ponemos que algo son negritas. ¿Qué son las negritas? Como manejamos en Word. Es un texto que tiene un peso más grande o son más anchas. Como quieran llamarlo ustedes. Un algo más grande para que sea mejor. Simplemente lo que hice fue darle zoom. Para que sea más legible. Ok, esto son negritas. Entonces, así de sencillo son las negritas. Es lo mismo que utilizamos en Word. Es decir, las negritas es para resaltar algo únicamente porque son más gruesas las letras. No estamos realmente resaltando nada dentro del contexto. Únicamente es para resaltar que algo... Bueno, resaltar algo de manera visual. Después vamos a hacer algo que es para resaltar algo que sea texto fuerte. Bueno, a ver este. P. Voy a decirle esto es... Y copiar esto que voy a usar mucho. Esto es... Le decimos strong. Texto fuerte. Salvamos. Y refrescamos. Si ven, pareciera que son iguales. Porque son negritas y esta vez no ponen negritas. Sin embargo, aquí estamos diciéndole a nuestra página, a nuestro explorador, que esto es algo más importante. Es decir, aquí realmente estamos diciendo esto es más importante. De hecho, cuando tenemos en internet estos lectores que agarran todo el texto a una página y lo traducen. Bueno, no lo traducen, sino que lo pasan a voz. Esto lo pronuncian con una entonación diferente. De hecho, tenemos dos. Tenemos el strong. Y tenemos el de énfasis. Vamos a decirle, esto es... ¿Cómo utilizamos el de énfasis? El de énfasis se utiliza con em. ¿Qué dice? Em, ahí está. Entonces vamos a decirle que esto es texto de énfasis. Vamos a salvarlo. Si ven, lo pone lo que conocemos en Word como itálica. De hecho, voy a poner también el itálica para que vean la diferencia. Es decir, esto es... Itálica es con la I simplemente, un I de itálica. Texto en itálica. Lo salvamos, refrescamos. Entonces, vean, se ven iguales. Pero acuérdense, aquí únicamente es de manera visual. Tanto las negritas como el itálica o la itálica es únicamente para que el lector que lo está leyendo lo vea de manera diferente. A diferencia del texto fuerte o strong y del énfasis. Esto es inclusive para cuando ustedes quieran pasar su página, como les digo, y sea leída con estos robots que leen páginas de internet. Con esto ustedes van a hacer una entonación diferente. También, dentro de un texto, esto tiene una mayor importancia. Entonces, es la gran diferencia entre negritas y la itálica. Voy a quitar esto para dejar este texto. Ok. Se ve bien. Se ve bien. Texto en itálica. Se ve mejor antes. Ok. Ok, sí. Ahí está. Esto es texto fuerte. Y voy a poner otra vez. Esto es texto en itálica. No es parte de la misma identación. Le voy a poner también. Esto es texto en negritas. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Ya se ve bien. Entonces, acuérdense. No es lo mismo poner negritas que poner strong. Y no es lo mismo poner itálicas que poner énfasis. Dentro de la estructura del HTML es diferente. Claro, si tú lo ves, tú dices, oh, se ve igual. Si dices, bueno, nunca nadie va a ver mi... Nadie lo va a pasar de esto a un robot. Bueno, también no importa. Pero si acuerdan lo que veíamos en Word, es importante que hagamos las cosas bien para que la gente lo pueda entender. Ok. ¿Qué más tenemos? Ya vimos que tenemos el énfasis. ¿Qué pasa si quieren subrayar? ¿O quieren marcar algo? Cuando subrayamos con amarillo un marco, con marca textos amarillo un texto. Eso puede ser también HTML. Podemos decir, esto es... Y le ponemos mark. Luego esta falla... Si es cierto, escribirlo por la etiqueta mark. Fue automáticamente la etiqueta que cierra. Le decimos, esto es texto marcado con amarillo. Lo salvamos. Y bueno. Pero eso sirve en marca. Para subrayar el texto que queremos marcar. Esto puede ser en cualquier lugar. Lo podemos usar en títulos, lo podemos usar en textos. Cualquier cosa que tenga texto lo podemos marcar con esta etiqueta de mark. Tenemos mark. También podemos hacer las letras pequeñas. Bien. Ah, esta me quería abrir. Esto es... Lo decimos con small. Texto pequeño. Salvamos. Y ven, es un poco más pequeño que el resto del texto. Casi no se diferencia, pero bueno, es un poquito más pequeño. ¿Qué más tenemos? Tenemos... ¿Qué pueden decir ustedes? Lo que en Word se conoce como tachado. Vamos a decir, esto es... Y le decimos, del de delete. Texto tachado. Salvamos. Voy rápido con esto porque vaya... Dudo que lo usen actualmente con los nuevos frameworks que existen como tipo bootstrap. Pero es bueno que ustedes sepan que esto sirve para cuando escribimos texto. Muchas veces cuando estamos haciendo algo ya de tipo investigación, algo de ingeniería, no nos interesa mucho cómo se vea. Lo que nos interesa es que funcione. Lo que nos interesa es que sirva bien. Después ya un diseñador, alguien se enfocará o se peleará con cómo hacer lo que se vea bonito. Pero muchas veces, desde el punto de vista de diseño de backend, únicamente nos interesa que esto funcione de manera correcta. Es importante conocer todo esto. Ya tenemos texto tachado. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo que se llama insert. Texto insertado. Esto es... Le decimos ins. Texto insertado. Guardamos. Abrimos. Y bueno, nos lo subraya. Es como cuando ustedes quieren poner un link, sin que sea un link. De hecho, una otra manera de llamarlo sería cómo subrayar texto. Así es como tachamos. Voy a decirle... Voy a decir insertado porque así es como yo aprendí que es el ins. Entonces, siento que es más fácil decir insertado que subrayado. Pero es lo mismo. Se lo puedo poner entre paréntesis. Voy a poner fuera para que vean qué pasa cuando te sales de la etiqueta. Subrayado. Lo guardo. Y bueno. Eso no está subrayado. ¿Por qué? Porque ya estoy fuera de la etiqueta. Aquí acabo la etiqueta. Aquí la estoy cerrando. Entonces, todo lo que ponga después ya no está dentro del elemento ins. Aquí tenemos el insertado. Y también, pues vamos haciendo operaciones matemáticas. Esto sirve mucho. Esto es... ¿Cómo se llama esto en matemáticas? No recuerdo el nombre. Voy a poner... Texto abajo. Creo que se llama subscrito. De hecho, de ahí debe venir el sub. Texto... Texto... Sub... Escrito. No recuerdo el nombre, pero así lo vamos a dejar. Y tenemos su equivalencia, que es... En lugar de sub... Tenemos super escrito. No recuerdo bien si se llama, pero bueno, así lo voy a llamar, porque así es como se llama la etiqueta. Lo salvo. Y bien, el texto está un poquito más abajo y aquí el texto está un poquito más arriba. Y esto yo lo veo más útil como cuando utilizamos fórmulas matemáticas. Podemos decir que... X al cuadrado. Lo voy a poner abajo. Como pondríamos X al cuadrado, pondríamos X, que es texto normal. Y después le podemos decir que esto va... Estoy arriba. Vamos a ponerlo arriba. Le decimos sub. Super escrito, arriba. Y le decimos el número 2. Espacio. Y bueno, ya se vea un hermoso X al cuadrado. También cuando tenemos varias X, podemos decirle que X... Y le podemos poner... Esto sería sub. Sería X2. Entonces utilizamos X1, X2, X3, X4, X... Yo voy a poner XN. Para confundir con el de abajo. Salvo. Refresco. Y bueno, XN. Entonces, esto es sub escrito y super escrito. Realmente yo lo puedo ver... Bueno, realmente lo he visto tanto en notaciones matemáticas como cuando hacemos referencia, cuando estamos haciendo un escrito que tiene referencias bibliográficas. Les voy a enseñar un ejemplo. Vamos a entrar a Wikipedia. Wikipedia. Vamos a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, este 1. Este 1 es... Están usando este elemento de super escrito. Aquí es donde yo he visto que se llega a ocupar realmente esto. Listo. Este es el formato básico que tenemos que conocer para HTML. El siguiente video va a ser sobre cómo hacer citas. Si nunca te ha interesado cómo hacer citas, cómo hacer las citas para un libro, para un trabajo, te lo puedes saltar, te puedes ir al video 9. Si no, el video 8 te va a explicar cómo hacer citas. Perfecto. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.